Hola amigos de Simotero, es un escenario un poco atípico y la verdad es que la lluvia del frío han hecho mella, pero estamos en Marruecos. Este enero elegido por Triunf por la presentación internacional de la nueva generación, la tercera generación de su trail de cien de rada media, estamos hablando de la XCA y la XRT, las versiones tope de gama de las 6 disponibles, esta que tenemos aquí es la XCA, acordaos siempre con llanta delantera de 21 pulgadas y radios, un espíritu más off-road y las XR es una variante más asfáltica. En esta nueva generación han introducido, han hecho un restyling de carrocería, han lanzado de mayor tecnología, también ergonomía y confort de marcha y bueno, ahora os vamos a comentar todo lo que han introducido hoy. La trail de cilindrada media de la firma británica se actualiza poco por fuera pero mucho por dentro para seguir siendo una de las mejores opciones del segmento. La tercera generación Tiger 800 es más tecnológica, confortable y refinada que nunca, con las versiones XRT y XCA como máximos exponentes de la gama asfáltica y aventurera respectivamente. Las novedades comunes a todas las Tiger 800 2018, excepto la XR básica, pasan por un motor optimizado para ganar respuesta, una primera marcha cortada, un silenciador aligerado y con mejor sonido, el manillar retrasado un centímetro, para brisas regulable manualmente, deflectores laterales, asientos confort para conductor y pasajero, instrumentación TFT a color de 5 pulgadas regulable en inclinación, luz de dialed, piñas retroiluminadas ergonómicas, un control de velocidad revisado, pinzas de freno delanteras Brembo, restylers de engarrocería y mayor calidad de acabados. Llantas de aleación de 5 palos dobles, la delantera de 19 pulgadas, suspensiones SOWA o cubre cárter de plástico, son algunas diferencias de la XRT respecto a la XCA. Por otro lado, la dotación electrónica es máxima gracias a la adopción de acelerador electrónico, 5 modos de conducción, ABS, control de tracción y control de velocidad, sin olvidar la iluminación full LED, los puños o asientos calefactables y la doble toma de corriente. Tras los primeros kilómetros combinando los modos Rain, Road y Sport, aprecia rápidamente una respuesta más directa que no brusca a las insinuaciones del acelerador, haciendo que los 95 caballos del tricilíndrico juntan más que antes. Cada modo de conducción varía automáticamente la entrega de potencia del motor y el nivel de intervención del ABS y el control de tracción, haciéndolos más o menos intrusivos. Si alguno de los modos no te convence, puedes hacerte uno a medida, personalizando cada parámetro en modo Rider. Calzada con neumáticos Metzeler, Tourance Next de uso mixto, la XRT se muestra muy juguetona en curvas enlazadas, ágil y divertida si el firme se encuentra en buen estado. En caso contrario se defiende, permitiéndote cubrir zonas más rotas o pistas de tierra planas, con garantías si tienes tacto. Es una excelente rutera con potencia suficiente para circular a dúo, equilibrada y estable, fácil de conducir y con mucha energía a cualquier régimen. Llantas de radios, la delantera de 21 pulgadas, suspensiones VP con más recorrido, cubre cárter de aluminio, estriberas anchas, defensas de motor y frontal pico de pato, marcan las diferencias estáticas de la XCA respecto a la Tegra 800 XRT. A los 5 modos de conducción se añade un sexto Off-Road Pro, un modo en el que el control de tracción y el ABS no intervienen. Solo con subirte la XCA aprecias la diferencia de altura respecto a la XRT. Sobre lo negro el trado de suspensión hace que la Tegra 800 se sienta más rígida que con la Showa, en su justa medida una vez pisas la arena. Todo fluye, eso sí, en esas condiciones en el nuevo Modo Off-Road Pro, concebido para disfrute máximo por pista de tierra y ahí realizando Hard Trail. Si tuviese que elegir una de nuestras dos protagonistas, me quedaría con la Tegra 800 XDA por su llantera de 21, diseñado para salir airosa de todas las superficies, el Modo Pro Pro, para rememorar mi época en durera y sobre todo por la solidez y posibilidades de sus suspensiones VP. Respecto a su hermana mayor, la Tegra 1200 XCA, también prefiero la 800, más ligera y manejable que aquella y con un equipamiento a un gran nivel, en el que se echaría en falta la suspensión electrónica y el Modo Universal IMU por poner algún pero. Está claro que si no vas a pisar la tierra no te hará falta una XCA, pero aún así sobre asfalto te lo pasarás casi igual de bien por la confianza y seguridad que te ofrece. Lógicamente la Tegra 800 XRT es la moto universal. En cualquier caso, los términos polivalencia, agilidad, versatilidad, facilidad de conducción, equilibrio y rendimiento son sinónimos de ambas Tegra 800 que mejoran un producto de porcilla muy bueno. Gracias.